Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia Zedrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Vale. Fenrir, la verdad es que podría haber jugado Fenrir, estoy pensando. ¿Ventana de área abierta? Eiko, con Eiko podemos matar a ese Monty. Es una Nomad. ¿Dónde? Ah, no hay que abrir. Montaña, Kempin 4. Droning Janitor. Shoot the... No sé qué coño he disparado del equipo. When you want, you tell me I hit him with a Eiko and you shoot him. Just tell me when. Eh, ok. Hay una área abierta. Droning Bridge. La área abierta va a parar a Blanc. Contigo, woman. You can shoot the Monty. Skylight. Wait, wait, no tengo un ángulo para el Monty. Déjame ver dónde está el Monty. ¿Está? Sí. ¿Quieres? Espera, espera. No tengo un ángulo. Tell me cuándo. ¿Cuándo está el Rappel? No, no, no. 10. Nice. ¿Outside window? Un ángulo y el otro en el balcón. Hermano, muérete. No, ventana y otro en el balcón. Qué bonita es aquí. Ah, ahí detrás, tío. En CCTV. CCTV y Rappel. Yo voy a chufar también el TAP al de la ventana y tengo un flipazo. Eh, oscuro. Un janitor. He's going janitor. Also, ping 4. How I miss this. 1A, he broke the drone. How I miss this. Ah, a ver. Esmeraldas o en rango. Sí. Vale, no vuelven al Rappel. Menos mal, si no me iban a fadar. No Rappel. Ah, yes, yes. One Rappel holding you. Can jump, maybe. Puta madre. Yes. Ah. I can't, I can't. This is 1 HP. Fuck. Well, 10 HP. Ah, tío. I see the sombra, it's there. He's in ping 4. He's in ping 4. He's in ping. He's still? Dead, dead, dead. And the fuser. Do you have a control? Yes. Eh. Hey, keep it. I got back down on Hakef. Vamole. Drone inside. Eh, aquí, mira. Ah, va. I'm chilling. The fuser is outside. I don't know. 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 No te han visto? ¿Qué hay? Otras, otras, maestro. Ya, ya. Dos en... ... meeting. Dos en meeting. En kitchen. estaba muy bajo de vida de cadera me tumba de una toma, se la ha comido perfecto aquí pinboy a 30 que pena no haber matado a IQ esa yo creo que es más, para subir XP creo que es más rápido casual, pero no lo sé con seguridad cuando de buen down, 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 down oh my god George, you are blind ventana de área abierta si tiene toda la pinta de que el pulso es en área abierta estos capcans si se los comen me descojono ¿qué tal Fabio? muchas gracias tío por la sub Monty, creo que Monty o Blitz, no sé han visto los capcans ¿3 de ellos me puso? ¿me puedes ayudarme chicos? ¿dónde estás? ¿dónde estás? no, no, estoy cerca va muy rápido todo por los capcans Ivana de muerta había failed ¿dónde está el drone? ¿cómo sabía que iba a venir enchufadísima por los capcans? me mató antes de hacer la animación ¡Renudo! ¡Renudo! ¿cuánto KD tengo? ¿una montaña ahí? nunca lo miro ¿dónde estoy yo? ¿una montaña en la puerta? ¿uno? ¿no? sí, uno uno detrás de la montaña bueno, sí, tenemos el maestro espérate, espérate tenemos dos T4s también capcans arriba se han comido un capcans por arriba se han comido en ascensor está herido, ¿eh? está herido vale, no vaya a ser que suban está solo se comieron los capcans de ahí es que el bloqueo ha roto el maestro tiene este T4 me han roto el maestro entra uno tiene una bala, ¿eh? ¿dónde está muerto? sí buena host muy bien, muy bien creo que voy a matar a Fenrir o a morir a Fenrir uno de ellos espero que no haya smoke aquí no, no ¡ok! caíd caíd injured mmm mmm no, no, no no, no está... ooooh, a ver maestro servidores sí, no, no servidores eeeeh... a ver maestro ¿cómo hacemos esto? tenemos mucho tiempo a ver si quito los caíd y hacemos hatches que a lo mejor es... o en la mira va a ser casi lo mejor el caíd está aquí en 4 pero... ah bueno, estoy sin otro punto si no puedes... si puedes quitar esta mira creo que no la... quitao el cage se va hacia A servidores está limpio está buscando el drone, ¿sabes? hay uno cerca de esta... hay uno detrás de la mira hay una cámara que ahora mira con todas las puertas hay uno en garaje vamos a ver si se vuelve tienen ahí una cámara o algo maestro sí, hay una cámara ahí justo de frente al fondo vale hay uno en la mira clásica no hay nadie en garaje, ¿no? no no están mirando cámaras hay uno en la puerta doble la mira hola, chaval es que la mira esa flipa es como... ya hostia, eh es que tío what the fuck es eso? eh por favor tengo que llegar al campeón vamos 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 voy 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 me va asalta ¿Única o doble? No, nos estás ajustando. Vale, es única, única era eso. Sigue chequeándomelo, que no me haga ninguna pirula nadie. Hay una brecha. El pendrive. Muerto. Buena info. Otro en ventana. ¿Abajo? ¿O dónde? No, arriba, arriba. ¿Dónde estaba yo, no? Sí lo he oído, pero... Please stop trolling. ¿En serio? Me ha disparado. Pero muérete, hermano. Y había otro más, ¿no? En la derecha, creo. Ah, coño, está allá. ¿Qué es lo que tienes detrás del muerto? I have a drone. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El que está conmigo, tufos? Es el anormal. ¿Tienes el defuser? No, ¿no? Pero lo puedes coger. Está aquí dentro. Vale, voy a dejar el drone aquí fuera. Vamos a meternos. ¿Dónde? Está detrás de la mesa. Me pinean, tío. Me pinean, tío. Ah, no me pinean el puto drone del mozo. ¿Por qué siempre me trollean mal con los equipos? Nada, ¿no? Nada. A ver este arma, tío. Hace que no disparo con este arma. No sé qué recoil tiene siquiera. Vale, ya está. ¿Hay alguno arriba? No sé qué recoil tiene este arma. ¿Qué es lo que hay? Tío, ¿qué es esto? Hay uno en armario de conseje, de lesión. ¿Se va para main? ¿Se va para doble? Está ahí. ¿En el eco? Sigue en cuatro. ¿Se está en cuatro, lesión? ¿Puedes kill him por el sunrise? Está quieto. Está... Me ganó, me ganó. Cuatro, muatro. ¿Qué the hell is there? La trampilla del... Secretario... Del armario de secretario. Below, yo... ¿Beló de mí? Yeah, on the... On the window of... I don't know how to say office, I think it is. You can try... Play vertical. Voy a tirar las things con ladronera. Es que no me ha piqueado ninguno y... El lesión ese me estaba atacando los nervios. A ver si la sacan, porque... Habéis abierto a las miras. Hay uno en main, tío. Uno en main. Se meten archivos. Archivos. Tienes que hablar por el juego. Yo tengo un drone ahí y nadie lo mira, tío. Estaba mirando el otro, tío. Es que las troleadas con la Maru, tío. Se han lloreo. Oh, bueno. One is injured in the double door. But it is going to be right. Esto es una troleada, hermano. Sí, chivo. Tienes que atacar aquí, tampoco es 100% necesario. No es tan irreforzado. pero...